Y ahora vamos al tema de la semana, la orientación que bajó la vicepresidente Rosario Murillo a los poderes del Estado y las instituciones del gobierno para revisar el Código de la Familia, el Código de las Niñas y la Adolescencia, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Una consulta hasta ahora excluyente por la selección de los participantes que son predominantemente funcionarios estatales y del partido de gobierno, pero que además se realiza a puerta cerrada bajo la comisión de la familia de la Asamblea Nacional. De manera que lo que la vicepresidenta ha llamado un gran debate no ha sido hasta ahora otra cosa que una proyección del monólogo oficial que cada mediodía se origina en su alocución a los medios de comunicación oficialistas de radio y televisión. Y el único debate que hay en el país es el que se está generando en los pocos medios de comunicación independientes y sobre todo en las propias redes sociales a las que acceden centenares de miles de ciudadanos a través de internet utilizando sus teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Nuestra colega Patricia Martínez conversó con estudiantes universitarios, periodistas, blogueros y representantes del sector privado sobre esta polémica y esto fue lo que respondieron. La vicepresidenta Rosario Murillo ha orientado a la Asamblea Nacional a revisar las leyes para proteger a los niños y las familias de la influencia de las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que las redes sociales deben regularse? Más que cuidar el bienestar de un niño están queriendo someter a la ciudadanía, pienso, porque eso no es necesario. Los padres pueden tener acceso a la información de sus hijos, no es necesario que el gobierno interfiera en esa parte. Sí, yo pienso muy bien que deben regularse porque hay mucha discriminación, mucho ciberbullying en las redes sociales. Hay muchas personas que usan perfiles falsos para amenazar a otras personas de discriminación. Sobre todo hay muchos niños de edad chiquita que tienen su cuenta en Facebook, sus redes sociales y los padres no están viendo eso. Pienso que sí, porque de esa manera previene uno muchas cosas, tantas cosas que se ven con los niños ahora. Ella lo hace por el bien de la familia. Creo que nosotros personalmente deberíamos de aprender a regularlas, no una persona como un tercero. Porque, o sea, tienen su privacidad y igual tienen su libertad. Entonces creo que algo muy libre como para que alguien esté ahí regulando. Obviamente supongo que va a regular lo malo, pero nosotros creo que como individuos debemos de estar conscientes que es lo malo y aprender a regularlo nosotros. Yo creo que las redes sociales no deben regularse. Sí estoy consciente que en Nicaragua se ha abierto un debate a partir de una gran cantidad de situaciones de ofensa, de ciberacoso. Pero es también verdad que esas acciones inician incluso desde medios de comunicación tradicionales que además son propiedad de la familia presidencial. Y que si hubiese algún intento por mejorar esa condición que ocurre en las redes sociales, debería de ser con educación, con comunicación, con una campaña abierta, amplia, transparente y no partidaria del gobierno que ayude desde las escuelas a concientizar a los chavalos sobre el uso de internet, sobre el uso de redes sociales y sobre la importancia del respeto también a las mujeres y a los derechos humanos. Mucha afectación a las personas porque no se va a ocupar las redes sociales. Y los niños la ocupan y no teniéndole edad correcta para ocuparla y no manejan eso. Entonces puede suceder muchas cosas que afectan a la niñez y también a la gente adulta. Entonces debe regularse, yo creo que sí. En primer lugar, creo que las redes sociales no son para los niños. Si hay un niño o una niña revisando redes sociales, quienes tendrían que regular ese rol son sus padres y madres de familia, no el gobierno. Creo que la población nicaragüense, ante el cierre de los espacios de participación ciudadana, han encontrado en las redes sociales una forma de poder expresar sus ideas. Y la libertad de expresión, como la libertad de pensamiento, no se pueden controlar porque siempre van a buscar una forma de cómo manifestarse. Vamos a ser siempre creyentes de la libertad de expresión. Lo que hoy hablábamos en el consejo es que, sin embargo, hay un esfuerzo que tenemos que hacer de autorregulación. Y creo que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que hacer un esfuerzo como personas. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestras familias. Tenemos que hacer un esfuerzo en los colegios. Tenemos que hacer un esfuerzo que invite a que sepamos usar de mejor manera las redes. Debería de crear talleres o programas, pero dirigidos a los padres o a las personas encargadas de los niños, adolescentes, para que sepan guiarlos, para que sepan cuidarlos. Pero no controlar las redes sociales de una manera radical, general. Opino que no, no estoy bastante de acuerdo con eso, ya que en cierto punto sí el gobierno nos está controlando, pero sería una exageración de que ellos nos regulen ahora nuestra vida personal, íntima. Pienso que para eso existen las redes sociales, porque es algo de nosotros. Ellos no tienen que estar involucrándose en nada de eso. Esas son algunas de las opiniones que están alimentando este debate al margen del monólogo oficial que dirige la primera dama. Continuamos conversando con Alfonso Malespin, Marjorie Guevara, Manuel Díaz, sobre este tema. ¿De dónde surge la iniciativa gubernamental? Es decir, hace unos años, cuando se habló de la ley 779, hubo un intento de establecer una regulación para prohibir la sátira de los caricaturistas, alegando que esto podía ofender la dignidad de la mujer. Pero ahora ya esta es una iniciativa en regla. Es decir, ya está en marcha la maquinaria del Estado, los poderes del Estado están sentados en la Asamblea Nacional revisando leyes. ¿De dónde surge esto, Marjorie? Bueno, la noticia la tenemos el lunes, ¿verdad?, con las declaraciones de la vicepresidencia. Sin embargo, desde la semana anterior, el viernes, fue que la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, menciona que hay que hacer una regulación en el tema del ciberacoso y el ciberbullying del que están siendo víctimas muchas mujeres y niños. Para mí, esta es, no más que, como te decía, el cauce que ellos han encontrado para comenzar a regular las voces críticas que hay. ¿A qué responde todo esto? Para mí que lo vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo y que ahorita la excusa perfecta es el tema de la violencia contra las mujeres y los casos que ocurrieron la semana pasada con el tema del secuestro a este niño y todo el alboroto que se tornó en redes sociales en torno a ese caso. Por ejemplo, en el blog se compartió esta fotografía del menor y en cuestión de minutos esa foto se había regado por todos lados. Entonces, este ruido que están generando las redes sociales es como de donde se agarran ellos para ahora venir con esta iniciativa que para mí no es más, como te digo, otra intención de poder callar las voces críticas que hay, las pocas voces. Además del tema del ciberacoso, que es una realidad, también algunos funcionarios públicos han hecho mención a lo que llaman noticias falsas o verdades alternativas, como han dicho en Estados Unidos. Una realidad a la que hemos estado expuestos en Nicaragua por muchísimos años. Es decir, todos los días para un ciudadano es cada vez más difícil poder seleccionar la verdad de la información porque hay muy poca información que verdaderamente sea el resultado de procesos de investigación periodística en la que se contrasten noticias y hay mucha propaganda y hay también mucha banalidad. ¿Dónde está una cosa y la otra? Todo creo que comienza con el modelo de comunicación que mueve el gobierno. Su modelo es lo que llaman información incontaminada y todo lo que sale de ese modelo es un riesgo para poder validar su discurso diariamente. En segundo lugar, porque se le olvida que quien ha movido mucho el tema de las noticias falsas ha sido el mismo gobierno. Y hay ejemplos, pues solo voy a mencionar el del meteorito. El meteorito que nadie en el mundo de la ciencia, de la NASA, ni los satélites pudieron captar, ¿verdad? Excepto el gobierno. Bueno, y la gente, pues, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Los memes. Y luego sí ha habido una serie de noticias inverosímiles a lo largo de estos 10 años, ¿verdad? Que van, como se mencionaba, el caso del satélite nicaragüense que nunca voló, pero que ahora está patrocinando un festival de música, de ópera. Entonces se dice, no, pero bueno, no hay satélite, pero el satélite está aquí promoviendo el canto en el Teatro Nacional Rubén Darío. Ese es el punto de partida. Luego viene el otro, que es el hecho de que no se puede controlar hasta ahora ese tema que está fuera de los medios tradicionales, pero que fue planteado por el historiador Aldo Díaz Lacayo en un foro que le llamaban de periodistas sandinistas, ahí en la UNI, y dijo que había que devarnarse los sesos para controlar a todos los medios de comunicación. Y en ese momento planteó como desafío los periódicos impresos. Y poco después de eso ocurrió lo que ya sabemos que ocurrió con el nuevo diario. Entonces ahorita no había molestia con las redes sociales en tanto no se metieran con los altos funcionarios del gobierno. El problema fue que en el contexto en el que la policía ha perdido mucho prestigio y es cuestionada cada vez más abiertamente por la ciudadanía y es expuesta casi cotidianamente por lo que considera que son abusos policiales, sea en la vía pública, los agentes de tránsito, o durante las capturas de personas en distintos lugares del país, en Bluefields, en Matagalpa, en Chinandega, etc. Entonces ocurre este secuestro y en medio del secuestro esa noticia de que hay una banda buscando niños para llevárselos y vender los órganos. Alguna gente incluso dice, esto no es casual, que en medio de ese secuestro haya aparecido el tema de la banda. Y el otro es el hecho de comenzar a hacer denuncias pormenorizadas de casos de corrupción de altos funcionarios públicos. Pero por el otro lado, es cierto, y lo acabamos de ver también en este pequeño sondeo, lo dicen algunos estudiantes universitarios, hay perfiles falsos que se usan para calumniar, hay espacios que se utilizan en efecto para acosar a personas y la gente dice, bueno, ¿y esto cómo se regula? Es decir, ¿cómo se regula, por un lado, medios de comunicación que supuestamente tienen códigos de ética, y por el otro lado, el uso individual de las redes sociales que debería ser correspondencia, digamos, del fuero interno, de la conciencia de cada persona? Pero cuando hay abuso, en algunos países se tipifica eso como delito. Sí, el problema es que las redes sociales son un aparato, un dispositivo, una plataforma, pues no son realmente un medio de comunicación, no hay una, no sé, no hay una junta directiva, no hay, o bueno, no hay una junta directiva revisando el contenido, se supone que son un tubo por donde uno deja pasar lo que quiere, pues los usuarios son responsables de lo que publican. Y ahí me meto en la parte técnica de toda esta discusión, porque llevamos una semana hablando de cómo vamos a regular las redes sociales y la verdad es que no nos corresponde regular las redes sociales. Tienen dueño y el dueño decide qué hacer con su red social, pues, o sea, Facebook tiene un dueño, y si mañana Facebook decide que Nicaragua no es negocio, cierra la puerta y nos deja sin Facebook. Y no es como que vamos a reclamar el derecho o nos coartaron la libertad de expresión, pues es su negocio. Y por mucho que la Asamblea pueda regular, pues supongo que el ciberacoso y las noticias falsas, ellos en su tiempo verán cómo resuelven ese problema, si acaso lo resuelven. De hecho, Facebook este año, y a partir de las elecciones de Estados Unidos, ha hecho un esfuerzo por disminuir el alcance de los medios de comunicación dentro de su plataforma, y específicamente también de evitar la propagación de noticias falsas. Pero hasta eso ha demostrado ser una tarea casi imposible. ¿Cómo valoran ustedes las reacciones que se han producido a lo largo de esta semana? Los representantes del sector empresarial dicen que no está bien que se utilicen espacios anónimos para hacer esta clase de comentarios, pero por el otro lado no estamos de acuerdo, dicen, en que se regulen las redes sociales. Vemos voces muy influyentes dentro de la conferencia episcopal de la Iglesia Católica que advierten que esto puede ser utilizado para restringir más la libertad de expresión, pero hay gente que está a favor de que se establezca esta regulación. Es bastante tímido para mí las declaraciones que han dado algunos funcionarios. Para mí al final, si hablamos de las noticias falsas, siempre han habido noticias falsas, lo que pasa es que ahora están las redes y se difunden más rápido. El problema para mí no son las redes sociales, el problema para mí es el de actuar de cada una persona. Entonces, el trasfondo de todo esto para mí es la educación. O sea, si vos venís y tenés gente educada, no vas a estar haciendo bullying, no vas a estar haciendo saña sobre los delitos de violencia contra las mujeres, pero ¿quiénes han sido los mejores maestros en esto? Los medios de comunicación con la nota roja. Entonces, la gente replica lo que le han enseñado algunos medios de comunicación en su abordaje en la nota roja. Y las declaraciones hasta ahora para mí son bien tímidas y pues están como gallo-gallina sobre el tema, ¿verdad? Y la reacción de la gente, la reacción de los usuarios de las redes sociales, que es un mundo, digamos, en el que hay toda clase de representantes y toda clase de opiniones. Vamos, ¿está esto permitiendo generar alguna clase de conciencia mayor sobre el derecho individual a la libertad de expresión? ¿O esto es una cosa banal para la gente? Creo que es importante, y es tan importante que el día siguiente de sus primeras declaraciones, la vicepresidenta Murillo dijo que no se trataba de entrometerse con las redes sociales, sino de mejorar los indicadores de convivencia a nivel de la familia y de la comunidad. O sea que les quedó bien claro que la gente reaccionó muy rápidamente ante el temor de que este fuera un intento por coartar la libertad de expresión individual y grupal. La otra es las declaraciones que hizo el cardenal Brenes cuando volvió del Vaticano, que lo ponen a contrapelo de lo que dijo el obispo auxiliar Baez, y él se refiere exclusivamente, bueno, ¿quién va a estar en contra de que mejore la convivencia en la familia y en la comunidad? Todo el mundo. Pero mi tesis es que si no se va a las raíces estructurales que genera la violencia, de nada sirve que hagas todas las leyes que querrás, ¿verdad? Por ampliar o censurar o asegurar información verás en las redes. De lo que se trata es de que hayan menos razones por las cuales hayan mujeres violentadas, niños abusados, ¿verdad? Gente golpeada, gente asesinada, gente abusada por las autoridades. Ese es el punto de fondo, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad del gobierno es enorme, de cualquiera que lidere el país. ¿Verdad? No solamente es como quieren algunos de trasladarle el peso al papá y a la mamá. No, no, no. Y los líderes del país, ¿dónde están? Gracias, Alfonso Malespig, Marjorie Guevara, Manuel Díaz. Esta conversación continúa en el país. El gobierno aún realizará parte de su consulta interna en la Asamblea Nacional entre lunes y martes. Nosotros los invitamos a continuar esta conversación en las redes sociales de Esta Semana y Confidencial en Facebook. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!